Hola que tal, muy buenos días. Ya tenemos aquí el agua hervida tibia, la vertimos. Partimos nuestro limón. Yo le voy a poner nada más la mitad, si ustedes gustan pueden ponerle el limón completo. El agua con limón se toma en ayunas, tiene muchos beneficios. Algunos de ellos son que te refresca el aliento, te limpia la piel, te ayuda a la digestión, te ayuda a bajar de peso, refuerza tu sistema inmunológico y te ayuda a dejar el hábito al café. Espero y te haya gustado. Voy a seguir subiendo videos relacionados para bajar de peso y esa pancita. Gracias.